La epidemia por el nuevo coronavirus ya suma 636 muertos en China continental. El nuevo balance dado a conocer el viernes por el gobierno central también da cuenta de más de 31.000 personas contagiadas. Entre los nuevos fallecidos se encuentra el oftalmólogo Li Wenliang, uno de los primeros médicos en dar la voz de alarma ante la aparición del brote y quien murió en el hospital central de Wuhan entre acusaciones del gobierno de propagación de rumores. Fuera de China continental, se confirmaron más de 240 casos de la enfermedad en una treintena de países y territorios. En Japón, el número de casos a bordo del crucero Diamond Princess se triplicó pasando de 20 a 61, mientras 3.700 personas permanecen en cuarentena a bordo. En Hong Kong, unas 3.600 personas corrían la misma suerte en el crucero World Dream después de que tres antiguos pasajeros del mismo dieran positivo en las pruebas del nuevo coronavirus. Dos semanas después de la puesta en cuarentena de la ciudad de Wuhan y de una parte de su provincia Hubei, donde se está propagando la epidemia, el sistema sanitario local está totalmente saturado. Dos hospitales construidos a contrarreloj comenzaron a funcionar y para hacer frente a la afluencia de enfermos, las autoridades de Wuhan anunciaron la transformación de una decena de edificios públicos en clínicas. ¡Gracias! ¡Gracias!